El jueves pasado dábamos cuenta de un crimen. Fausto Mariño, de 48 años, se encontraba repartiendo pan. Como todos los días, salía justamente a ganarse su dinero, ¿no? Como bien lo decía su familia. Y fue ultimado a disparos en el barrio Soberanía. Exactamente. Dos individuos, dos delincuentes, en un intento de robo, lo matan. Momentos después, horas después, se conocía la detención de uno de ellos. La policía ya tenía serios datos de dónde podía estar. Lo detienen y el otro delincuente, los dos muy jóvenes, entre 18 y 19 años, fue entregado por su propia madre a la comisaría 9 en Guaymallén. Ahora, por decisión del fiscal, los dos ya están en la cárcel con prisión preventiva. Contamos con dos personas imputadas, detenidas y alojadas en penitenciaría provincial a la disposición de la fiscalía a mi cargo. Tenemos desde manifestaciones de uno de los imputados en cuanto a su presencia en el lugar del hecho, tenemos una prueba técnica que tiene que ver con pólvora y restos vitrios en una de las camperas secuestradas, a quien nosotros tenemos como autor del disparo que terminó con la vida de la víctima. Tenemos reconocimiento positivo de testigos presenciales del hecho que los observan cuando se van corriendo y se hizo una rueda de reconocimiento de personas siendo identificado uno de ellos. Y testimonios que complican a ambos implicados en la escena del crimen. Pero entendemos que contamos con un cúmulo importante de pruebas como para en los próximos días solicitar la prisión preventiva de ambos encartados. Con respecto al tercer imputado, Zurita, se lo imputó y se produjo prueba que lo logró desincriminar en principio de su participación, razón por la cual se le dio la libertad.